Hola a todos, bienvenidos a otro video y en esta oportunidad tengo que compartir pues los juegos y aplicaciones que actualmente yo uso en mi teléfono personal para la persona que pronto quiera saber, mi teléfono personal es un Huawei Mate 10 Pro aquí está el teléfono y pues acá tengo algunos juegos y aplicaciones que estoy usando constantemente en estos momentos no en estos instantes, en estos días porque ustedes saben que todo varía dependiendo pues de lo que uno encuentra en internet y se lo descarga y empieza pues a usarlo acá hay algunas aplicaciones, en total creo que son 10 aplicaciones que más uso actualmente y las van a conocer, así que si quieres conocer esta selección pues continúa viendo este video cabe destacar que lo que uso en el teléfono personal obviamente no es lo mismo que uso acá en el teléfono que uso para grabar este teléfono está lleno de muchas aplicaciones y más de una no la he desinstalado porque también me gusta pero ya cuando hablamos de teléfono personal donde uno tiene que no instalar mucha aplicación necesaria para que el teléfono no se llene pues yo acá tengo algunas aplicaciones más que todo juegos que seguramente te pueden interesar así que conozcámoslas antes de continuar recuerda suscribirte a este canal desde este botón rojo y después activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video de Happy Tech así que bienvenidos a este canal bueno amigos la primera aplicación que yo uso pues constantemente es esta que se llama MuseMax, la voy a ejecutar, la dejé instalada porque me gustó cuando se ejecuta la aplicación aparecen estas cuatro opciones tú puedes seleccionar, yo las que más uso mejor es la de video y la de cámara selecciono acá la de video y vemos que se ejecuta la cámara del teléfono ¿por qué la elegí? porque cuando yo presiono este botón de la parte derecha voy a poder agregar filtros antes de grabar un video vemos que esta es la visión normal de la cámara pero si yo coloco este filtro vemos que ya como que cambia de color no sé si pueden visualizar bien, acá está como un color más o menos azul y vemos que cuando selecciono este filtro aquí ya cambia de color tú puedes grabar de una vez aplicando este filtro y tu video te va a quedar así de este color esta aplicación tiene muchas funciones tú puedes seleccionar muchos efectos o filtros más bien que no vas a encontrar en otras aplicaciones y tus videos te van a quedar bastante geniales dejémoslo así o quitémosle los filtros para que quede normal y también vas a poder agregar efectos para grabar por ejemplo este efecto TV vemos que cuando seleccionas esto todo lo que yo grabe va a tener este efecto televisión obviamente puedes agregar otros efectos este de acá modo nocturno acá hay otro que es como cambio de temperatura a todos estos efectos también les puedes aplicar un filtro y vemos que todo va cambiando puedes grabar o por ejemplo puedes reducir los marcos acá hay opciones para que tú cierres el video para que esto quede negro de acá quede normal y acá también puedes configurar la disposición de la pantalla así que la verdad que es una excelente aplicación para que tú puedas grabar fotos y videos con efectos increíbles bueno amigos y la siguiente aplicación se trata de este juego Captain Taksuba 2 o Taksubasa ¿no? como le quieran llamar los super campeones más bien esta es la versión me parece que salió en la consola NES si no me equivoco es un juego muy clásico creo que es de los años 80 y 90 por ahí y acá está la historia de Oliver ¿no? me recuerdo que yo en esa época mantenía jugando esto si era en el Nintendo Creation creo que se llamaba no me acuerdo muy bien pero sí entonces me acuerdo que el juego estaba en japonés y uno tenía que anotar toda la clave en japonés cuando pasaba o cuando ganaba un partido ¿no? la clave era inmensa y usted tenía que marcar bien cada línea pues porque uno como no entiende japonés tiene que marcar bien esos gravatos presiono acá y vamos a comenzar pues un partido de fútbol presiono aquí ok y aquí comienzo no está la historia de Oliver después de que terminó el torneo me parece que aquí ya está en Brasil o esto es lo que nos dice este juego y aquí comienza todo vemos el aspecto clásico más de una persona yo sé que quiere jugar a este juego o quiere volverlo a jugar bueno acá está Oliver y presiono B voy a lanzar desde acá para que ustedes miren el tiro súper especial que yo pueda hacer y presiono vemos que acá está la animación de Oliver y le mete boom su balazo y ese tiro va para el arco vamos a ver ese no lo logra detener y ahora sí va para el arco y hago el primer gol es un juego la verdad bastante emocionante así que te lo recomiendo si lo quieres descargar todas las aplicaciones que te estoy recomendando en este video las puedes descargar desde la descripción de este video acá hago el primer gol y sigo con el partido es un juego es una joya de juego bueno amigos y la siguiente aplicación es un emulador de Super Nintendo que se llama John's Nest y lo ejecuto y me lo descargué solamente para poder jugar a Top Gear 3000 un juego también clásico este juego no sé si estaba en Super Nintendo yo creo que este es de Super Nintendo este es de los años más o menos 80 90 también es un juego clásico así que lo ejecuto y vemos que aquí está Top Gear 3000 presiono acá o sea la música todo me hace recordar a esa época de antes o sea me gustan los juegos retros por eso por la música ochentera noventera y vamos a ver que la jugabilidad también era excelente presiono acá y este era uno de los mejores juegos de carros de la época vamos a colocar aquí player 1 fin seleccionamos acá Star o X bueno acá vamos a la carrera de una vez ahora si vemos que uno tenía que participar en diferentes planetas y así uno también ganaba dinero para actualizar el auto y todo le podíamos actualizar todas las partes pintarlo etc la verdad que es un juego de carrera sorprendente un juego clásico ojalá pues alguien lo hiciera otra vez para Android pero el mismo juego así tal cual ahora si arrancamos presiono el botón X y vemos que la jugabilidad es bastante buena así arranco y te recomiendo pues en esta oportunidad este emulador de Super Nintendo para que tú puedas revivir estos juegos clásicos que la verdad lo llenan uno de nostalgia y le hacen recordar aquellos momentos cuando los videojuegos apenas estaban en evolución así que si quieres probar esto descárgalo bueno otra aplicación que yo uso bastante es esta que llama Kidby es una aplicación la cual te sirve para que puedas descargar videos de cualquier parte o casi más bien cualquier parte de internet de diferentes fuentes de Facebook Instagram entre otras fuentes más tú puedes buscar acá el video que quieras y puedes proceder a descargarlo o simplemente puedes colocar acá en buscar la URL de lo que necesites descargar y listo cuando ya puedes proceder a descargar vas a presionar esta opción de acá y acá vas a mirar tus descargas y todo lo vas a poder compartir inmediatamente en tus redes presionando este botón de los tres puntos de aquí vas a empezar a compartir todo inmediatamente te descarga lo que necesites y lo compartes en tus redes sociales en Whatsapp o donde tú lo desees la verdad que es una aplicación bastante buena para descargar lo que uno necesite en internet por eso la uso bueno y seguimos con Horizon Chats acá ejecuto es un juego de carreras ya van a saber por qué me gusta este juego ¿no? porque es muy similar a Top Gear 3000 que lo vimos anteriormente en el emulador de Super Nintendo aquí está cargando el juego vamos a esperar a que cargue un momento y vemos que es muy similar al Top Gear 3000 que le mostré anteriormente pero ya es mucho más avanzado con mejores gráficos ojalá el Top Gear 3000 pues lo creeran así tal cual ¿no? sino que esto ya se volvió un juego muy que hay que pagar y todo eso pero hubiera sido solamente un simple juego así como Top Gear 3000 con estos gráficos hubiera quedado genial bueno aquí comienzo la carrera y el juego es muy fácil de manejar presionamos acelerar bueno esto ya es de mensajes que de Movistar a ver démosle acá reiniciar no démosle acá iniciar otra vez disculpen por el mensaje de Movistar uno no se sabe a qué en qué momento le mandan sus mensajes presiono acelerar en la parte derecha y en la parte izquierda están los botones para yo cambiar de carril y esquivar algunos vehículos también está el Nitro que presiono acá y vemos que voy a más velocidad uy me choqué tienes que llegar siempre en el primer segundo o tercer puesto para pues poder hacer una buena puntuación en la clasificación y este juego la verdad está muy genial la verdad que es muy emocionante por eso es uno una aplicación un juego que nunca desinstalo de mi teléfono Android así que si tú quieres divertirte con un juego de carreras espectacular y único y diferente muy similar a tu video 3000 entonces comienza a descargarlo bueno amigos otra aplicación que uso es esta que se llama rotar video la ejecuto acá y me gusta esta aplicación porque tú puedes grabar un video así en vertical y si luego necesitas subirla en horizontal perdón entonces puedes rotar el video con esta opción de acá aparte de estar la opción de rotar un video colocarlo vertical horizontal como tú lo desees o sea tú puedes grabar el video con el celular dependiendo de cualquier posición y con esto lo vas a rotar a la posición que tú quieras ahora vemos que hay otras alternativas como por ejemplo colocar el teléfono más perdón colocar el video que se reproduzca más lento que se reproduzca más rápido acá vemos que puedes agregar mp3 puedes agregar imagen puedes agregar un audio etcétera o puedes hacer el video que se genere en reversa si me entiendes cada una de estas opciones son bastante sencillas pero la verdad que son muy prácticas además cuando tú vas a crear cualquiera de estas opciones o vas a aplicar cualquiera de estos cambios al video se genera bastante rápido y lo puedes compartir de una compartir de una a cualquier red social que así lo desees es una aplicación que me gusta mucho por eso también te la recomiendo bueno una aplicación que yo nunca desinstalo y que cada vez que tengo un teléfono la instalo es esta que se llama Fudmob porque a mí me gusta mucho el fútbol entonces esta aplicación lo que hace es mostrarme la hora en que comienzan todos los partidos a nivel mundial y tú puedes marcar los equipos favoritos para pues saber cuando juegan igual la aplicación te manda alertas te manda alertas cuando hacen un gol cuando hace un gol de equipo cuando pues le hacen el gol a tu equipo entre otras cosas más acá por ejemplo estamos viendo que está jugando en estos momentos el Atlético de Madrid con el Arsenal están en el minuto 20 entonces tú puedes ir al televisor a verte este partido también puedes ver los resultados de ayer de antes de ayer puedes ver quién va a jugar hoy quién va a jugar mañana quién va a jugar el sábado el domingo la verdad que es una aplicación bastante buena si te gusta el fútbol y quieres estar informado de todos los partidos entonces es una buena herramienta para descargarla además es gratis otra aplicación que tengo instalada es este juego que se llama Shadowgun Legends me ha parecido muy bueno sobre todo en su parte gráfica y la acción que te brinda este juego que lo dejé acá instalado anteriormente pues yo hice un video de este juego así que decidí dejarlo para yo divertirme en mi tiempo libre como lo estamos viendo acá en estos momentos el disparo es automático yo creo que usted lo puede configurar para que sea un disparo manual y yo tengo que avanzar en cada misión acabando a todos los enemigos que van apareciendo al frente son como extraterrestres creo y a medida que vas avanzando pues vas a desbloquear algunas cosas vemos que acá está el engranaje creo que se llama esto para tú desbloquear puertas y avanzar y de esta forma aniquilar enemigos y seguir con esta historia como estás observando gráficamente el juego está excelente y la verdad que es muy divertido así que también es otra otra recomendación pues es un juego que yo no desinstalo o no he quitado de mi teléfono personal así que te lo recomiendo para que comiences a divertirte otra aplicación que me gusta mucho y que siempre uso es esta que se llama Bitly que se trata de un recortador de URL y pues lo bueno es que te muestra estadísticas sobre los clips que le dan a la cortadora etc esto no tiene nada que ver con publicidad uno aquí no gana ingresos por esta aplicación solamente lo que hace es si hay una URL grande te la resume te la corta y eso lo puedes compartir más fácil en un blog o en cualquier parte ahora esto funciona aproximando a quien más tú aquí colocas la URL entonces la aplicación se encarga de acortarla y tú pues esa URL ya cortada pues es la que vas a compartir en tus redes sociales en tu blog en tu canal de YouTube etc esto no tiene más ciencia y por eso la uso a diario además tú puedes ver estadísticas de los clics y todo eso por eso me gusta y la uso constantemente así que si la quieres usar te la recomiendo está tronando está lloviendo creo si está lloviendo ya así que descárgala y bueno finalizo con este juego que se llama Captain Taxua pero esta es la versión de Android directamente si como pueden ver yo acá tengo más que todo emuladores y juegos porque a veces me gusta cuando tengo así un tiempo libre entretenerme con algo así que descargo más que todo estos juegos que han sido clásicos ahora este por ejemplo es un juego nuevo para Android me parece que salió hace un año este año me parece que ya salió la versión en español como pueden ver y presiono acá para jugar obviamente este juego es de descarga gratuita pero tiene muchas opciones de pago para tú avanzar y pues tener los mejores jugadores tienes que pagar obviamente también puedes lograr eso pero tiene que ser con tiempo y conectándote a diario con este juego vemos esta es mi selección este es mi equipo aquí está cargando y bueno acá está la banca que está en este lado y este es mi equipo principal ahora para jugar un partido pues el juego tiene muchos eventos tiene muchos eventos y opciones de juego por ejemplo acá está el modo historia donde tú puedes seleccionar el modo historia y verá un evento en los eventos pues te pueden premiar para darte un jugador de esos legendarios etcétera presionemos esta opción de historia démosle acá a este juego que sea este juego de acá démosle normal y acá le doy donde dice jugar le doy acá donde dice jugar solitario y vamos a comenzar con este juego es muy similar a los juegos que estuvieron en la consola NES y Super NES o Super Nintendo y listo eso es todo presiono acá le doy iniciar y ya juego el juego obviamente necesita de internet para que pueda funcionar creo que me salí bueno en fin así es que presioné inicio pero bueno de esto se trata el juego de Super Campeones así que es una buena recomendación no voy a volver a jugar pues para no hacer todo el proceso como esto a veces se demora a encargar entonces ya se extendería más este video así que descárgalo y disfrútalo y bueno amigos aquí finaliza este video de mis aplicaciones que actualmente uso en mi teléfono personal espero que esta selección te haya gustado recuerda que las puedes descargar desde la descripción de este video y no siendo más me despido bueno también coloca en la caja de comentarios de pronto que aplicación o que juego te gustó y listo no siendo más me despido sígueme en las redes que aparecen en pantalla sígueme también en Instagram y hasta un próximo video esas son aplicaciones que uso en mi teléfono personal esto es Happy Tech hasta la próxima mañana